Don Rodrigo de Lizama, amigo de Azagra, el rey prendió ilegalmente a Don López de Almero, llevándolo preso a su castillo. Llevaron el asunto ante el rey, que atacó para liberar al otro. Y en julio de 1920, Don Jaime se sitió al barracismo, dado que Azagra se negó a entregar al juicio. El sitio fue un fracaso, y el 12 de agosto el rey ya está en Teruel. Como represalia por el ataque, algunos de los nobles que servían al señor de Albarací, decidieron hacer una cabalgada sobre las tierras del monarca, para vingar la afrenta y en busca del botín. Nos encontramos pues en la zona de extramuros de la villa de Teruel, donde podemos ver a los aldeanos realizar sus viajes diarios, ajenos a los problemas de su rey. Pero bajo la vigilancia de los hombres de armas, conscientes estos de las tropelías que los hombres de Azagra están realizando en los alrededores. Allí podemos ver a los ladriegos trabajando la tierra, principal fuente de sustento de terreno. También es posible observar a los aguadores y a los vinateros, exportando su valioso líquido, para abastecer a los alcantes de la plaza. En primer término, se aprecia a los médicos, curando a los niños más pobres de la ciudad. Las prostitutas también están presentes, cautivando con sus encantos a todos los lugareños, buscando conseguir algunas monedas. El hospital de la Norte o los enterradores, tampoco faltan a las puertas de la ciudad, en lo que supone una vívida estampa de la sociedad del Teruel del siglo XIII. Atrapados, 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 atrapados. ¡Traslas aquí! ¡Traslas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está sucediendo a las bandas? ¡Alto! ¡Alto, detenidos! ¡Hermigos! ¡Formados! ¡Prisoneros a la retaguardia! ¡Capitán, formado del ejército! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gamilcar! ¡Mantenid la formación! ¡Cómo se entrevidó a vender aquí al monarca! La ofensa llegó de vuestro señor al asediar al barracir. Tanto vos como vuestro señor sois traidores al rey. Seguro que no sostenéis eso con vuestra espada, cobarde. Moriréis igual que vuestros hombres, perra. Vos sí que vais a morir. Y vuestros hombres son tan cobardes como vos. No te veréis ni uno vivo. Eso lo veremos. La suerte está echada y los dos ejércitos se aprestan para combatir. Arqueros y vallesteros aprestan sus flechas para atravesar los corazones en el hilo. Las fuerzas de infantería juntan sus cacos y escudos preparándose para el final enfrentamiento. Todo está listo para el destino de la sentencia. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego. ¡Vamos! ¡Vamos, vieron! ¡Vamos, vieron! ¡Vamos! ¡Lidia! 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 En cuanto a ella, mi hija, a los estandadores, que han acercado a los delazos y el bando más. Estaba muy tremida. Buscar el punto de mi enemigo, para tratar de volver a su cara. ¡Con el título de la tregua! ¡Afecto! ¡Traen los prisioneros! ¡Lidia! 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 ¡Volve! ¡Lidia! ¡Plata! ¡Caikir! ¡Debería degollaros a ti mismo, perro! ¿Vos? ¿Hasta dónde llegará vuestra impania? Como ya es que un esbirro ha hecho vuestro trabajo. Es lo que no dejéis. Morir como una limana. No tendréis tregua. Hasta que todos vuestros hombres se hayan muerto. No la queremos. Vais a morir. Formación de combate. Capitán, andad al ejercicio. ¡Capaos! ¡Protegidos! ¡Caikir! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veo! 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 ¡Suscríbete! ¡Lin 쿵e! ¡Atril Explímeno! ¡Amanchamos! T technical слеры get rid lo que paktan Echemos la madera ¡Vual a tu bote! ¡Vual a tu bote! ¡Vual a tu bote! ¡Vual a tu bote! ¡Línea! ¡Línea! Segunda línea Falco Maniobra envolvente Segunda línea hacia alto derecho Maniobra envolvente Encuadro Encuadro Segunda línea hacia alto derecho Encuadro 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 Llegaron Encuadro Encuadro ¡Llega! 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 ¡El flanque! ¿Qué te deja? ¡El flanque! ¡Llega! ¡Llega! ¡Retrevados! ¡Llega! ¡Atreving la formación! ¡Atreving la formación! ¡Deplegaos! ¡Deplegaos! ¡Avanzad! ¡Retrevados! ¡Avan ! ¡Avantad el campo! ¡Viva el rey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!